Si te doy lo que soy vas a divertirte Si me das un sentimiento nunca podrás irte Si me das un rincón de tu colchón Vas a ver que temprano va a empezar el show Tú y yo, tú y yo, tú y yo hasta Juana Voy a dibujarte el cielo con un plumón Y a decirte todo, todo lo que yo te quiero Y me voy pa' que sigas muriendo de celos Voy a regalarte rosas Por si esta noche estás celosa Y si no quedamos solas Vamos a vernos locos y hacernos cosas Voy a regalarte rosas Por si esta noche estás celosa Y si no quedamos solas Vamos a vernos locos y haciendo cosas Oye, mira, no me formes lío Si tú sabes que yo soy feliz contigo Te doy un beso Para que lo aguartes y vuelvas conmigo Oye, mira, no seas celosa Todavía quedan un montón de cosas Goza, mira, no seas celosa Que la vida es una sola cosa Vuelve, no seas celosa Vuelve, no seas celosa Y si no quedamos solos y vamos a vernos Y vamos a vernos cosas Y si esta noche estás celosa Por si esta noche estás celosa Y si no quedamos solas Vamos a vernos locos y vamos a vernos locos y hacernos cosas Y si esta noche estás celosa